¿Qué tal mis amigos Pokémaniáticos? ¿Cómo están? Yo soy Nipokeros, teniéndoles una nueva batalla Pokémon Horas Dobles en VGC. Vamos a ver qué tal nos va con este equipo que está creado. Yo sé que no es un equipo muy balanceado, tal vez no sea muy buena idea, pero son Pokémons que en realidad quiero probar. Tenemos a Mungus, a Scrafty, Greninja con su Gangshot para Silvion. Tenemos a Thundurus, a Mega Salamence y también a Hitran. También tenemos a Hitran con el Globo del Aire. La verdad he estado practicando mucho, 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 mucho VGC y la verdad es que todavía no entiendo mucho. O sea, me falta tanto, todavía es un modo de juego tan complejo, pero vamos a darle una nueva probada. Espero sacar un par de buenas batallas. Y ahí está Silvion en efecto y creo que lo podemos tentar muy bien con Greninja. Su Mega Kanjas Kan, que de seguro va a empezar con Kanjas Kan. De seguro que va a empezar con Kanjas Kan en el primer turno. Así es que lo que quiero hacer es empezar con Scrafty, que es quien lo puede golpear súper efectivamente con su Drain Punch y soportar muy bien su habilidad. Voy a salir con Greninja porque me parece muy probable. A Greninja cubre bien a X-Lash y también a Silvion. Así es que vamos a empezar con Greninja. Y creo que con cualquiera de esos dos podría empezar acompañando a ese Mega Kanjas Kan. Para Rotomwash vamos a llevar a Thundorus. La verdad, y también cubre a ese... ¿A quién más cubre? Cubre a ese legendario, ese perro legendario de agua y hielo. La verdad se me fue el nombre, se me escapó por completo. Y vamos a llevar a Hitran, parece a Mungus. Oye, vamos a Mega Salamans. La verdad, a un Earthquake. ¿A cuántos Pokémon podemos golpear con un Earthquake? No, vamos a ir con Hitran. Vamos a ir con Hitran esta vez. Vamos a ir con Hitran. Espero haber escogido bien. Espero haberlos guiado bien a través de por qué escogí. Que les parezca que está bien también. Y como saben, siempre me pueden dejar sus comentarios y sus opiniones en la parte de los comentarios del video. De verdad, y ahí está. No, empieza con Amungus. Empieza con Amungus. Scrafty y Greninja son quienes van a salir. Espero que ese Amungus no intente ponerme a dormir. Hubiera querido venir también con Amungus y poner a dormir a Canjas Can. Sería una muy buena idea. Yo creo que va a venir un Fake Out contra Scrafty. Muy probablemente un Fake Out contra Scrafty. Vamos a protegernos con él. Y la verdad es que creo que Greninja no tiene mucho que hacer aquí. No tiene mucho que hacer aquí. Voy a cambiar. Voy a cambiar en el primer turno. La verdad es que creo que voy a salir con Hitran. Sí, voy a salir con Hitran. Espero que no reciba daño para que no reviente su globo. Greninja se va. Él decide quedarse, me parece, con sus dos Pokémon. Greninja era el Pokémon más rápido. Tal vez alguien más se vaya. Canjas Can mega evoluciona en primer turno. Obviamente eso es algo que ya he aprendido. Que ya sé que mega Canjas Can evoluciona en el primer turno siempre. Para sacarle la mayor ventaja al parental bond. Scrafty va por el Protect. Y espero que vaya por el Fake Out contra Scrafty. Amungus también decide protegerse. Y Canjas Can va a atacar. Estoy seguro que va a atacar. Fake Out. Sí, contra Scrafty. Eso me ha pasado muchas, muchas veces. Vamos directo por un Drain Punch contra Canjas Can. Y de verdad me gustaría ir por el Will-O-Wisp. Quemar a ese Canjas Can. Aunque un Flamethrower no le va a hacer mucho daño a Amungus. Flamethrower no le va a hacer mucho daño a Amungus. Somos cuatro veces resistentes al único ataque de Amungus. Vamos a ir por el Sustituto. Voy a intentar poner un Sustituto. Tal vez debería aprovechar y atacar. Amungus vuelve a protegerse. Intenta sacar el Double Protect. Dime un Power Punch contra Hitran. No, contra Scrafty. Scrafty lo toma perfecto. Viene ese Padre en Talbón. Bien. Y eso que es un crítico. Scrafty lo toma muy bien. Yo creo que ese Drain Punch va a estar perfecto aquí. Hitran pone su Sustituto. Wow, Scrafty es más lento que Hitran. Sí, Scrafty es un Pokémon extremadamente lento. Bien. Y es un 2-Hit que yo creo que a pesar del doble Power Up. Canjas Can no va a lograr derrotar a Scrafty. Y por... Más que nada por su ítem. Entonces, no creo que tenga Protect. Vamos por otro Drain Punch. O tal vez por un Protect. Me sirve de algo pescar aquí un Protect. Tal vez Amungus quiera hacerme dormir. Voy a ir por un Protect en realidad. Hitran no puede caer dormido en este turno. Voy a ir directamente por un Flamethrower contra Canjas Can. Que yo sé que hay que... O al menos pienso que hay que concentrar todas las fuerzas en terminar a Canjas Can lo más pronto que pueda. Amungus se sigue protegiendo. Por suerte fui contra Canjas Can con un Flamethrower. Canjas Can va por un Return. Nos hubiera hecho mucho daño un Return. Y espero que logremos el KO. ¡Bien! Logramos el KO contra Canjas Can. Y nuestro sustituto está arriba. Nuestro sustituto está arriba. Bien, bien. Y no hemos recibido... No, sí recibimos daño. Perdón. Sí recibimos un poco de daño. Pero nada del otro mundo. Viene Suicun. Viene Suicun. Estamos escondidos detrás del sustituto. Y nuestro Iron Head le va a hacer mucho daño a ese Suicun. Me quiero deshacer de los ítems. Del ítem de Suicun. Vamos por un Knock Off contra Suicun. Y tal vez... De verdad quisiera acabar con ese Suicun. Pronto. Vamos por un Flash Cannon. Doble ataque contra Suicun. Viene un Sculpt que va contra el sustituto. Espero. No, va contra Scrafty. No logra el Burn. ¡Ah! Tiene un Life Orb. Suicun con Life Orb. Veamos cuánto daño le hacemos. No tiene los Leftovers. No fue muy buen daño. Nos vamos a deshacer de su ítem. Fue un crítico. A pesar de eso fue un crítico. Nos deshacemos de su ítem de Life Orb. Y un Spore nos va a poner a dormir. Ah, Scrafty. Lastimosamente. Scrafty cae dormido. Pero todavía no ha usado su ítem. O tal vez el Drain Punch hubiera sido una mejor opción. Vamos a intentar ir por un Drain Punch contra Suicun. Y... Esta vez sí vamos por un... No, la verdad quiero ir... Quiero atacar a Mungus después de que se haya protegido. Vamos por otro Flash Cannon contra Suicun. O... O sería mejor un Flamethrower. No, vamos por otro Flash Cannon. Vamos por otro Cañón Flash. Viene un Rage Potter. Hubiera ido por el Flamethrower. Nos hubiera caído de... Lo mejor va ese Scraft. Otra vez contra... Ah, contra mi Sustituto. Que lo va a romper. Definitivamente lo va a romper. Va a reventar mi Globo también. Se revienta mi Globo. Y ese Flash Cannon... Espero que logremos derrotar a Suicun. Ah, no. El Rage Potter. El Rage Potter. No teníamos mucho que hacer ahí. Tengo que cambiar a Hitran en este turno. Voy por un Drain Punch contra Suicun. En caso de que... De que despertara... A Scrafty. Y quiero salir... Con Zundurus. Va a soportar a Zundurus un Skull. La verdad es nuestra... No quisiera recibir un Burn. Si es que salgo con Greninja. Si es que Hitran se va y va a salir... Va a salir Zundurus. Para ocuparse de ese muy probable Skull. Sí, va a atacar a Zundurus, yo creo. Sí, Zundurus lo toma bien. No, viene... Scrafty despierta y viene el Drain Punch. Que yo creo que va a lograr el KO. Tiene que lograr el KO. Contra Suicun. Derrotamos a Suicun. Bien. Bien, Scrafty. Gran Pokémon Scrafty en esta pelea. Qué bien que haber empezado con él. Derrotamos a dos de nuestras mayores amenazas. ¿Y quién va a venir ahora? Y aparte... Scrafty es Moxie. Me olvidé de contarles. No es... Intimidación, me parece. Pero... A Mungus nos duerme ahora. A Mungus nos duerme ahora mismo. Muy probablemente nos quiera dormir. Dormir Scrafty también. Bien, y viene Silvion. Silvion está totalmente marcado. Obviamente Scrafty no tiene nada que hacer contra Silvion. Vamos por un Protect en este turno. Y... Quiero ir por un Hidden Power contra Mungus. Vamos por un... No sé qué ítem tiene Mungus. Tal vez lo mejor sería ir por un Knock Off. Vamos a... Debía haber ido por un Taunt. Hace tiempo debía haber ido por un Taunt contra Mungus. La próxima vez que despierte voy a ir seguro por un Taunt. Scrafty se protege. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Zundurus no despierta. Es muy difícil despertar en el primer turno. Las posibilidades son muy bajas. Viene el Hyper Voice. Y creo que Zundurus va a caer después de este Hyper Voice. ¡No! Bien. Zundurus soporta bien. Scrafty se protege. No se duerme para nada. Y creo que Scrafty ya hizo lo suyo. Creo que Scrafty ya hizo lo suyo. Voy a intentar pescar un doble Protect. Ahí Zundurus. Vamos por un... Vamos por un Taunt contra Mungus. Espero que despierte. En realidad espero de corazón que despierte. Falla el Protect. Zundurus sigue dormido. Y este va a ser el peor turno para nosotros. Ese Hyper Voice va a derrotar a nuestros dos Pokémon. Pero tenemos a Hitran todavía. Aunque... Sí, tenemos a Hitran que está con muy buen HP. Y aparte el Gunk Shot va a sorprender impresionantemente. Va a sorprender impresionantemente a este Silvium. Vamos a salir con Greninja. Y vamos a salir con Hitran. Como son nuestros dos últimos Pokémon. De el equipo. Wow, esta pelea está un poco larga para haber sido... Para haber sido una simple batalla. No, no es nada simple. Es una batalla doble. Pero por lo general no duran tanto. Vamos directamente por un Gunk Shot. Contra Silvium. Que si falla va a ser nuestra... Vamos a perder esta batalla. Definitivamente vamos a perder. Y vamos a ir por un Flamethrower. Directamente contra Mungus. Que yo creo que de este rango podremos lograr el KO. Viene un Rage Powder. Wow, que buena idea el Rage Powder. El Gunk Shot. Bueno, nos convertimos en Poison Type. Obviamente somos más rápidos. Y conecta el Gunk Shot. A Mungus cae. Uf, a Mungus cae. Greninja se hace un poco de daño. Viene ese Hyper Voice. Pero lo vamos a resistir. Lo vamos a resistir ese Hyper Voice. Y creo que ganamos nuestra primera batalla del día. Viene ese Hyper Voice. Ah, lo tomamos tan bien. Gracias a ese Gunk Shot. Increíble, increíble. Bien. Vamos por este Gunk Shot. Que de seguro va a terminar a Silvium. Y vamos por un Flash Cannon. Muy probablemente nuestro contrincante se retire en esta pelea. Silvium va por un Protect. Muy buena idea. Muy, muy buena idea ir por un Protect. Pero es en realidad solo alargar un poco la batalla. Creo que ganamos. A menos de que pase algo muy extraño. ¡No! Ah, aplasté Protect. Por suerte aquí se puede cambiar. Aplasté Protect con Greninja. Pero vamos por un Gunk Shot. Y vamos por un Flash Cannon directamente contra Silvium. Y creo que aquí se va a acabar. ¡No! El Gunk Shot de Greninja conecta y es un caos. Silvium no puede soportar un Gunk Shot. No puede soportar un Gunk Shot de Greninja físicamente ofensivo. Y ganamos nuestra primera pelea. Al fin. Al fin ganamos la primera pelea en el tercer episodio. Espero que les haya gustado. Estuvo muy, muy interesante. Y sin perder más tiempo vamos a saltar a la segunda pelea de este video. Vamos a intentar alcanzar a... Vamos a intentar sacar una doble victoria. Vamos a seguir con las batallas y con nuestro equipo. Que yo para nada creo que sea el mejor equipo. Ni que sea... Ni siquiera pienso que sea un buen equipo. Pero son los Pokémon que tengo ganas de utilizar por ahora. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia. Si es que quisieran ver algún Pokémon. O si es que me quieren recomendar algún set para alguno de estos Pokémon. O alguna modificación. Estoy totalmente abierto a los consejos. Yo sé que me falta... Muy probablemente una pared física. Decente. Porque Among Us soporta muy bien los ataques especiales. Scrafty en realidad también es una pared especial. Y Hitra me parece que también está invertido en defensa especial. Así es que no es para nada un equipo equilibrado. No es para nada un equipo equilibrado. Pero nos toca nuestra segunda batalla contra Mark. Que trae un equipo de lluvia muy obvio. Un equipo de lluvia. Ludicolo y... Ludicolo y Politoath. Politoath. Viene también ese Mega Kanjaskan otra vez. Vamos a hacer lo mismo. Seguro que Mega Kanjaskan tiene que empezar. Vamos a salir esta vez con Scrafty y Thundurus. Por si acaso decide empezar con la lluvia. Por si acaso decide empezar con la lluvia. Vamos a ir con Greninja. Vamos a ir con Greninja. Vamos a ir contra ese Taloon Flame. Y a Mega Salamans. Vamos a traer contra... No sé si Mega Salamans sea más rápido que ese. A menos... Si tiene Choice Scarf. Estamos fritos contra ese... Bueno, no tan fritos. Pero sería difícil contra ese Heldragon. Va a ser una pelea un poco más compleja. Espero haber llevado a los Pokémon básicos. Porque es... Según yo es un 50% de haber ganado la pelea. Llevar a los Pokémon que te van a servir. Y bueno, obviamente depende también mucho de las decisiones del otro contrincante. Vamos a ver qué clase de batalla es la que nos trae Mark. Y empieza con su equipo de lluvia. De hecho, empieza con su equipo de lluvia. Ludicolo y Politoad. De seguro que van a poner la lluvia. Vamos a ir... Tengo que ver a quién vamos a ir. ¿Por quién vamos a ir por el Fake Out? Yo creo que vamos a ir por el Fake Out contra Ludicolo. Vamos a ir por el Fake Out contra Ludicolo. Y la verdad... Tal vez venga un doble Protect. ¿Qué tan probable es un doble Protect? Quisiera tentar a Politoad si decide quedarse. Quisiera ir por el Taunt contra Politoad. Porque puede aprender en Korm. Y muchos ataques que nos van a dar muchos problemas. O Perish, ¿no? Así es que... Y en realidad esos son solamente unos dos ejemplos. Pues Politoad puede aprender muchas cosas que nos podrían poner en serios apretos. Tiene que venir aquí un Switch. Ludicolo va por un Fake Out por sí. ¡Wow! Y Thundurus. Ludicolo es más rápido también. ¡No! Scrafty es demasiado lento. Scrafty es demasiado lento. Thundurus queda flinchado. Politoad va por un Scald. No creo que contra Thundurus. Sí, contra Scrafty. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte por la lluvia! ¡Muy, muy fuerte! Quiero ir en realidad por un Drain Punch. Contra Ludicolo. Y sin más ni más... Politoad. Vamos por un Thunderbolt. Contra Politoad en este turn. Politoad va por un Scald. ¡Qué rápido! Politoad es el Pokémon más rápido. ¡Ah! Scrafty se queda con 4 de HP. Scrafty se queda... Si es que nos ataca también a Scrafty con Ludicolo. Ice Beam. Contra... ¡Qué turno! ¡Qué turno! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡Muy bien! Vamos por ese Thunderbolt contra Politoad. Que no es One Hit KO. A pesar de ser súper efectivo. Y el Drain Punch. Contra Ludicolo. Sí recuperamos un poco de HP. Pero no es suficiente como para sobrevivir a otro Scald. Vamos por un Protect. Con Scrafty. Y vamos... Tiene que venir otro Ice Beam. De seguro que tiene... No puede ser. No sabía... No tenía ni idea que Ludicolo era tan rápido. No tenía ni idea que Ludicolo era tan rápido. Zundurus. Quisiera preservar a Zundurus. Aunque quede con 5 de HP. ¿Qué va a venir? Va a venir un Ice Beam. Lo único que tenemos es a Greninja. Pero ¿Cómo nos podemos deshacer? Voy a salir con Greninja. La verdad quiero preservar a este Zundurus. Aunque le quede solo 5 de HP. Vamos a salir con Greninja. Que va a tomar muy bien el Ice Beam. Y me he dado cuenta que ese turno de Protect y Switch es muy útil y muy bueno para tomar un poco de momentum. Es muy importante en esto. Viene ese Scald, pero Scrafty se protege. Y viene otro Ice Beam. No me iba a quedar. No sé. Fue una mala idea haber repetido ese turno. Ludicolo tiene Live Orb. Lo que voy a hacer es... Voy a cambiar... Voy a salir con Zundurus. Yo sé, voy a sacrificar a Zundurus. Pero por lo menos Scrafty va a tener un turno más de Fake Out. Que nos va a servir mucho. Vamos a ir por un Gung Shot contra Ludicolo. Ah, ya. No. Zundurus es más lento que estos dos Pokémon. Y... No. No, 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 no. Viene un Scald contra Zundurus. Que obviamente va a lograr el KO. ¡Wow! Tiene un Choice Scald, ese Polito. Debe tener un Choice Scald, ese Polito. ¿Por qué? Porque es tan veloz. Es impresionantemente rápido. Y bien, Ludicolo cae obviamente entre ese Gung Shot. Excelente. Excelente por habernos podido deshacer de ese Ludicolo. Y vamos a salir ahora sí con Scrafty. Vamos a venir con Scrafty para ir por un Fake Out contra ese Polito. No importa lo que venga al otro lado. Espero que no sea... Kanjas Kan. Kanjas Kan debe tener un Fake Out también. Kanjas Kan debe tener un Fake Out por su lado. Kanjas Kan debe tener Fake Out también. Y nos va a hacer mucho daño Scrafty. Vamos a ir por un Protect. ¡Ah! Qué mala... Mala, mala suerte. Mala suerte. Greninja. Creo que un Rock Slide puede lograr el KO desde este rango. Vamos a ir por un Rock Slide. La lluvia todavía... Todavía va a por un... Por más... Por mucho más tiempo la lluvia. Kanjas Kan va mega evolucionada. Y Greninja no creo que pueda sobrevivir. Aunque bueno, somos de tipo Poison. Y Poison resiste a la lucha. A menos de que Kanjas Kan vaya por un Return. Scrafty se protege para soportar un turno más. Pero no. Yo creo que fue por un... No. Por un... Bien. ¡Ah! Espero lograr el KO contra ese... Contra ese Politoth. Vamos, 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 vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien. Politoth KO y le hacemos una... 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 A Kanjas Kan. ¡Uy! El flinch. El flinch decisivo para este turno. El flinch decisivo. Debemos haber ido por un Fake Out. En realidad hubiera sido lo mejor. Viene Hail Dragon. Dios. Ojalá podamos... Ojalá pudiera ir... Ojalá de alguna forma pudiéramos ir por el Drain Punch contra Hail Dragon. Y no flincharnos aquí. Pero yo creo que un Gung Shot sí va a lograr un muy... Un daño muy decente contra Hail Dragon. Veamos ese Gung Shot. Veamos ese Gung Shot. ¿Cuánto daño hace Hail Dragon? Somos más rápidos. Así es que debe tener un Choice Ban. ¡Uf! Logramos un daño muy decente. Viene ese Dark Pulse. Que no nos va a hacer... ¡Ah! Sí logra el KO contra Greninja. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Kanjas Kan? ¿Qué va a hacer Kanjas Kan? Low Kick. Sí vamos a soportar. ¡Vamos! 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 Obviamente súper efectivo. Y el Parental Bond no... No nos sirve de nada. Vamos con Mega Salamence. Que creo que va a ser más rápido que... Haydrego. Creo que va a ser más rápido que Haydrego. Por lo menos nos vamos a deshacer de él. Vamos a Mega Evolucionar y vamos por un Double Edge contra Haydrego. O contra Kanjas Kan... ¡No! Vamos con... Debe tener un Choice Item. ¿Y qué fue lo que utilizó Haydrego? Un Dark Pulse. Así es que vamos por Haydrego. Vamos a terminar con Haydrego en este turno. La Mega Evolución. La Mega Evolución es todo. La velocidad de Salamence. Espero, espero. No me acuerdo si Salamence... En qué tipo está busteado. Viene un Sucker Punch. Que no nos va a hacer mucho daño Salamence. Bien. Vamos Salamence. Bien. Viene el Double Edge. Eso es todo. Eso es todo. Ganamos esta pelea. Me parece que ganamos esta pelea. Yo sé que tenemos... Debe venir aquí otro Sucker Punch. Seguramente viene otro Sucker Punch. Y nosotros vamos a ir por un Roost. Definitivamente vamos a ir por un Roost. Con Salamence para asegurarnos de esta victoria. Muy probable. Muy probable. No fue por Sucker Punch. No decidió ir por el Sucker Punch. Pero este Roost de seguro lo sorprende a Kanjas Kan. Viene un Power Punch que no va a ser efectivo. No va a ser nada efectivo. No creo bien. No va a lograr tumbarnos con un Sucker Punch en el siguiente turno. A pesar de ese doble boost. A pesar de ese doble boost. Yo creo que ganamos esta pelea. Y ahora es mejor ir por un Double Edge o por un Earthquake. Vamos por un Double Edge. Vamos por un Double Edge contra Kanjas Kan. Sin perder más. Viene obviamente ese Sucker Punch. Vamos, vamos Salamence. Sobrevivimos. ¡Ah! Con 7. Double Edge que va a conectar. Y no sé si va a ser un KO. Porque el Recoil nos va a terminar bien. ¡Kanjas Kan cae! Es la segunda victoria del día. A pesar de que Salamence también haya caído. ¿Qué? ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! Mis amigos Pokémonéticos. Logramos virar el resultado de esta pelea. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y no tenemos más tiempo. Porque si no me quedaría en otra pelea más. Con esta racha ganadora. Espero que les haya gustado mucho. Y sin más ni más. Yo soy Nipoquerus. Muchas gracias por ese pulgar hacia arriba. Me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!